La noche Tu regia va que Paseas por corrientes Paseas por Florida Te das una vida Mejor que un pacha De regioprogramas Tenés a montones Con clase y dinero De todo tendrás Pero yo sé Que he metido Vivís penando Un querer Que querés Hallar olvido Cambiando Tanta mujer Yo sé Que en las madrugadas Cuando las farras Dejas Sentís Tu pecho oprimido Por un recuerdo querido Y te pones a llorar Con tanta aventura Con toda tu andanza Llevaste tu vida Tan solo al placer Con todo el dinero Con todo el dinero Que siempre has tenido Todos tus caprichos Lograste vencer Pensar que ese brillo Que fácil ostentas No sabe la gente No sabe la gente Que es puro Que es puro Disfaraz Tu orgullo Del necio Muy bien No se engaña No quieres que nadie Lo sepa jamás Pero yo sé Pero yo sé Que metido Vivís Penando Un querer Que querés Hallar olvido Cambiando Tanta mujer Yo sé Yo sé Que en las Madrugadas Cuando las Farras Dejas Sentís Tu pecho Oprimido Por un Recuerdo Querido Y Te pones A llorar 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 A llorar